¡Vistiendo Neptuno de rojo y blanco! ¡Vamos todos a cantar! Jugando, ganando, peleas con buen mejor Por que siempre la adicción es tenerte con pasión Cuando quedas entre todos campeón Y se Esta tarde el ambiente llegará Yo me voy, abandonaré A la etapa y a la gente que me voy No te apure, no te apicaré No te gustan, no te emocion Porque luchan con hermanos De pendientes, mis valores Con un nuevo, pueblo y sano Y derrochando Vamos, que se oigan todo Madrid ¡A ever, a ever, a ever, a ever ¡A ever, a ever, a ever ¡A ever, a ever, a ever ¡A ever, a ever ¡A ever, a ever ¡A ever, a ever ¡Gracias!